Mi nombre es Eduard Herrera Pinillo, soy representante legal del Consejo Comunitario Renacer Negro en el departamento del Cauca, municipio de Timbiquí. Mi nombre es Alejandra Llano, de la Organización Nacional Indígena de Colombia en la Consejería del Territorio. Rafael Delgado Zúñiga, del Pueblo Bribri, del Pacífico Sur de Costa Rica, Pueblo de Cabagra. Mi nombre es Eider Flor, Texas, del territorio Nasa de Cerro Tijeras, ubicado en el municipio de Suárez, Cauca. Manga Finse de Chansai, muy buenas tardes para todos ustedes. Soy del Pueblo Arhuaco, de la Sierra Nueva de Santa Marta. Saludos a todos y que estén bien. Manga Finse de Chans. Manga Finse de Chansai, muy buenas tardes para todos ustedes. Los pueblos indígenas están estableciendo estos protocolos en muchos lugares del mundo, principalmente en América Latina y América del Norte. Y ahí citamos ejemplos de Belize, Bolivia, de Brasil, Canadá, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay, Surinam y los Estados Unidos. Entendíamos que estos protocolos son un instrumento importante para preparar a los pueblos indígenas, para preparar a los estados y otras partes a fin de participar en un proceso de consulta o de consentimiento libre, previo e informado al enunciar cómo, cuándo, por qué y con quién se ha de consultar. El establecimiento de estos protocolos es un instrumento que da poder a los pueblos indígenas y guarda estrecha relación con sus derechos a la libre determinación, a la participación y el establecimiento y mantenimiento de sus propias instituciones de tomas de decisiones. Para decir exactamente qué se hace y qué no se hace en el territorio ancestral de la Sierra Nevada y lo que se hace, cómo se hace, cuáles serían los procedimientos para hacerlo. Es fundamental porque las comunidades en Colombia están amenazadas por grandes proyectos y las capacidades de las comunidades frente a estos grandes poderes que tienen además de la fuerza, de la economía, las armas, frente a las consultas populares, es una relación desigual y desventajosa y creemos que los protocolos pueden ser un instrumento que ayude a equiparar y a fortalecer las comunidades para entrar en este diálogo y en la consulta con los proyectos que lleguen a sus comunidades. Es una demanda histórica que hacen los pueblos indígenas de toda la región. En el caso de Costa Rica es una necesidad de que los indígenas establezcamos una relación de diálogo. Los protocolos para nosotros son un instrumento que nos permite fortalecer la capacidad de gobierno propio en las comunidades, fortalecer la participación. Es un instrumento de gobernanza que tomó mucha importancia no sólo en el ámbito tradicional, sino en el caso de Colombia, en el ámbito del acuerdo de paz, que tiene un capítulo étnico y que establece el tema de la consulta como una salvaguarda. Los pueblos deben ser consultados de acuerdo a sus instituciones y sus propios procedimientos. El grupo de seguimiento del convenio 169 ha dicho que las consultas deben ser, primero, de buena fe, segundo, con información amplia, suficiente y oportuna, tercero, fortalecer el diálogo intercultural, cuarto, ser oportunas, es decir, antes de que se desarrollen los proyectos, y asimismo atender al principio de pluralismo jurídico a través de la legitimidad basada en las instituciones representativas, tanto de los pueblos como del gobierno en muchos casos. Para nosotros establece las salvaguardas territoriales en todas las acciones o las medidas que el Estado puede afectarnos. Los protocolos nos parecen que una vez hechos, formalizados y presentados para el Estado, ellos crian las condiciones para un buen proceso de consulta, para un proceso de consulta menos desigual entre el Estado y la comunidad. En el marco también del derecho a la participación se ha convertido en el punto más importante de negociación entre el Estado a través de su gobierno y las comunidades étnicas. El protocolo, el derecho de consulta, a gente ve como una de las herramientas, ella no viene para solucionar todos los problemas, pero al menos una janela, una puerta, para que a gente pueda tener un diálogo serio y de buena fe. Alrededor casi de tres años, trabajo muy arduo con la comunidad, con los teualas o los mayores o saberes ancestrales, primero preguntando si era viable que hiciéramos el protocolo o que no. Para esto se tiene conocimiento de todos los sabedores, de los curanderos, de las parteras, de los mineros, de los pescadores, todos los sabedores que conforman nuestro colectivo. Tenemos reuniones a nivel comunitario, hay hombres, mujeres, jóvenes. Nosotros trabajamos los extactuyentes, este es nuestro estatuto autonómico de la autonomía guaraní, charahuay, yambay. Nosotros ahí trabajamos entre mujeres, jóvenes y personas mayores para poder poner nuestra misma ley y poder trabajar nosotros como pueblos indígenas. La elaboración de un protocolo es una oportunidad para que un pueblo, una comunidad, conozca sus derechos, su derecho a consulta, conozca la obligación del Estado de consultarlos. El territorio de Cerro Tijeras cambia de la estructura de gobierno prestado, o sea que se llamaba antes gobernador, capitán, algo así, ya se basó bajo el marco del gobierno ancestral. Y eso nos ha permitido que a este junio que pasamos se eligieran las autoridades bajo lo que quedó establecido en el protocolo. Hoy se llaman ya no gobernadores, sino satues del territorio y ucahués. La pirámide ha cambiado, ¿no? Antes el alcalde estaba arriba y abajo estaban las bases. En cambio ahora las bases están arriba y los alcaldes estamos abajo. Yo no puedo definir ningún recurso económico, público, que no le pueda consultar a mí, a mis bases. Y el protocolo de Montaña Magabal, que es esa comunidad tradicional de pescadores, de puberiños, que no es una comunidad indígena, no es una comunidad de afrodescendientes, es una comunidad de pueblos del bosque, que no son ni unos ni otros, pero que tienen un modo de vida tradicional, que es reconocido en la legislación brasileña, pero al cual se le estaban negando el derecho de consulta, fue contestado por la elaboración del protocolo. Si nosotros no tenemos escritos unos procedimientos para intervenir el territorio, ese líder es vulnerable. A ese líder lo someten amenazándole a la familia, lo someten de muchas maneras, de que nosotros sabemos cómo proceden los grandes empresarios en este país. Y es un ejercicio de autodeterminación, legitimar a través de los protocolos esta facultad y esta autoridad política que tienen los pueblos indígenas de ejercer su derecho dentro de sus comunidades. Supone un desafío de interacción en el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas para construir conjuntamente. Hay que seguir posicionando y exigiendo o solicitando para que se pueda implementar de manera efectiva el protocolo autónomo. El principal desafío de las normas internacionales de derechos humanos que tutelan a los pueblos indígenas es el de interiorizar esas normas. Mirar los distintos instrumentos como los protocolos desde las representaciones socioculturales de los propios pueblos indígenas. Logrando que los protocolos no solamente sean un instrumento para relacionamiento hacia afuera, sino también un instrumento de consenso interno y de apropiación. Y en la medida que nosotros avancemos en la articulación a partir del derecho constitucionario y a partir de los diálogos con el Estado, nosotros vamos a poder apropiarnos de estas herramientas, vamos a poder fortalecer nuestras gobernanzas y vamos a seguir, continuar, transformar nuestras realidades. Y también demostrando a los pudientes, como decimos nosotros, que nosotros como indígenas podemos hacer gobernanza y más que todo como mujer también con mucha más responsabilidad llevar adelante este gobierno indígena. Pero más que involucrarlo dentro de la carta política de un Estado, de un país, es que se vuelva operativo, se respete realmente la decisión de los pueblos como tal para poder seguir viviendo en esta diversidad étnica y cultural que tiene Latinoamérica. Lo cierto es que somos un solo pueblo indígena, el pueblo indígena de Laoyayala. Y en ese sentido nuestras luchas son comunes. Nuestras realidades sociopolíticas y jurídicas con la conformación de los estados nacionales se viven son un poco distintos. En el fondo nuestra esencia y nuestras reivindicaciones y luchas terminan siendo la misma. Gracias. 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 Gracias.